Hola que tal, bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux, en este episodio continuamos la serie Linux usando la terminal y vamos a conocer un comando que nos permitirá conocer la información del calendario, si estoy utilizando Unity como entorno de trabajo, esta información la puedo ver en la parte superior derecha, justo donde se encuentra mi mouse posicionado en este momento, si yo utilizo Genome 3, Genome 2 o Genome Failback, entonces esa información va a residir justo a la mitad de la barra superior, y si yo utilizo KDE, entonces va a depender de donde la coloque, sin embargo, por default se va a encontrar en la barra inferior del lado derecho, ahora que sabemos de que información estamos hablando, vamos a abrir nuestra terminal y conozcamos al nuevo comando CAL, este comando nos va a permitir por si solo, ver el mes actual en el que se encuentra el reloj de nuestra computadora, en este caso agosto de 2012 y nos va a resaltar en negro o en un color diferente dependiendo del perfil de tu terminal, el día en el que nos encontramos, en este caso la información coincide, es el mes de agosto de 2012 y el número 7 es el que está resaltado, y de este lado podemos observar que efectivamente es 7 de agosto, que más nos ofrece este comando, podemos por ejemplo imprimir 3 meses y esto no lo puede hacer su contraparte gráfica, su contraparte gráfica solamente nos permite ver mes por mes, de esta manera, en cambio en la contraparte de la terminal, si yo doy enter, entonces puedo ver el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre simultáneamente ¿Cómo funciona este comando? Fácil, el mes actual es agosto y voy a ver un mes anterior y un mes posterior, esta es la manera en la que funciona el comando, pero nos ofrece cosas todavía más interesantes, muchos por curiosidad nos hemos ido o nos hemos intentado ir hasta el final del calendario, hasta el inicio del calendario, o nos fuimos a fijar en algún mes específico en cierto año, y pues estos son bastantes clics, realmente el dar un clic no es una tarea muy complicada, pero utilizando la terminal podemos hacer que sea sumamente más sencillo, ¿Cómo haremos esto? Simplemente vamos a agregar al comando cal el número del mes seguido del año, es decir, si yo quiero conocer el mes de agosto en 1994, voy a escribir cal seguido de 8, que es el número que le corresponde a agosto, en 1994, y listo, ahí tengo mi mes de agosto en 1994, funciona también para adelante, si yo quiero conocer el mes de agosto, pero ahora de 2035, ahí lo tengo, me refería hace ratito al principio y al final de nuestro calendario, muchos calendarios tienen ese límite en 2099, en 1999, y bueno este comando nos va a permitir ir un poquito más allá, nosotros podemos conocer, por ejemplo, el mes de enero del año 1, o podemos bien conocer el mes de diciembre del año 999, y efectivamente estos son los límites, si yo excedo, por ejemplo, y quiero acceder al mes de enero, pero del año 10.000, entonces ya me va a decir, ¿sabes qué?, el año 10.000 no está en el rango del 1 al 9.999, que es el rango que yo soporto, es una función bastante útil si nos quedamos de repente sin entorno gráfico, o si necesitamos estar constantemente verificando fechas en diferentes años, y bueno ya nos cansamos un poquito de andar dando clics bastante tiempo, en el siguiente video vamos a ver un comando hermano de este, vamos a ver el comando date, seguimos hablando de fechas, y vamos a explotarle algunas utilidades que posee este comando, y que nos van a permitir salvar bastante tiempo, así que estará muy interesante, no te lo pierdas, yo soy Amet Alvirde, esto es El Guapo Linux, y nos vemos hasta entonces.